Ayer, el diario español El País reveló que Silvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, actualmente Silvana Beltrones Sánchez es senadora de la República, representa al estado de Sonora, es senadora por el PRI. Bueno, pues a ella le apareció en la trama que se lleva a cabo en la banca privada de Andorra, en la revisión que se hace en ese país producto de una investigación que autoridades fiscales y financieras de ese principado en Europa está realizando porque pues hay operaciones extrañas o aparentemente de procedencia ilícita en su sistema financiero que en otro tiempo fue una especie de paraíso fiscal y ahí en esa revisión han comenzado a aparecer nombres de inversionistas de todo el mundo incluido, claro, la muy conocida legión de inversionistas mexicanos que son básicamente políticos y algunos empresarios, claro, gente que tiene pues la necesidad de sacar y de esconder su dinero en donde no se pague impuestos y además, sobre todo, donde no se tenga que explicar cómo es que obtuvieron el dinero. El punto es que la Fiscalía General de la República ya investiga los depósitos millonarios que se habrían hecho entre los años 2009 y 2010 a las cuentas de la banca privada de Andorra y pues en particular estos depósitos que existen comprobantes se hicieron por parte de la senadora Silvana Beltrones, 10.4 millones de dólares depositó, en esa época no tenía trabajo, no era senadora, estaba terminándose sus estudios universitarios, tenía 26 años, pero ya 10.4 millones de dólares en una cuenta bancaria, eso es que a uno le sonría el futuro o la fortuna, ¿no? También están siendo investigados, por supuesto, Manlio Fabio Beltrones, su esposa Silvia Sánchez y su más cercano colaborador, el priista y empresario editorial Luis Alejandro Capdevil, debido a que en este entramado y durante el periodo de los millonarios depósitos, Beltrones era coordinador de los diputados priistas en el Senado y bueno, pues por lo pronto, allá en Andorra, la investigación detalla que la jueza Canolich, mi ignorancia, imputó en julio de 2015 a la senadora, a la senadora Silvana Beltrones, a su mamá, la señora Silvia Sánchez y al expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el delito de blanqueo de capitales como parte de la causa que ya le explicaba usted, se conoce como Operación Sonora, por lo que se embargaron cuentas, aunque esta se archivó en el año 2018. La jueza en Andorra informó que el millonario pago provino de una comisión que cobró Manlio Fabio Beltrones presuntamente por haber agilizado o por haber gestionado los votos de los diputados priistas entonces en la Cámara en favor de la empresa Televisa para impulsar la llamada Ley Televisa que fue aprobada en 2006 y con la que se le permitió extender su actividad a los mercados de telecomunicaciones como Telefonía, Internet y Radio. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces PGR presentó un informe de no ejercicio de acción penal, o sea, la disculpa pues a Manlio Fabio Beltrones con el argumento de que el delito fiscal ya había prescrito. Sin embargo, el asunto ha sido nuevamente destapado y pues ya sabrá usted, ¿no? Las versiones ya salió a Manlio Fabio Beltrones a decir que le hagan como quieran, que a él lo ha investigado mucho, que lo han acusado de todo y que siempre ha salido avante. Todo esto es porque se retoma la investigación de la Fiscalía General de la República, se están investigando todos esos casos de transferencias de dinero que salió de México de manera ilegal. Por su parte, la senadora Silvana Beltrones ha negado también la acusación. Mire, aquí lo interesante son las versiones, ¿no? Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones dice que el pago que le hizo la empresa Televisa a su colaborador, a Capdevil, tuvo que ver con el pago de publicidad de lo que pagó Televisa, pues, en inserciones que hizo en unas revistas. Bueno, esa es la versión que le dio Manlio Fabio Beltrones al diario El País. Pero su hija le dio otra versión al diario El País. Le dijo que sí, que abrió una cuenta en el Banco de Andorra en 2009 para cobrar un dinero que le debían por una tienda que cerró, pero que depositó 9 millones de dólares que sí eran propietad de Alejandro Capdevil porque le hizo un favor mientras se divorciaba, le guardó ahí 9 millones de dólares, ¿no? Las versiones, en fin, normales. Esto ya no lo sabemos, es una historia, pues, es un modus operandi, ¿no? Este el de negar todo, negarlo, negarlo, negarlo. Vamos a ver si ahora sí, vamos a ver si ahora sí. La investigación llega a buen puerto y llega a fondo, ¿no? A ver si ahora sí. Y ojalá pronto conozcamos los otros nombres porque no es ni el primero ni el único, créamelo. Y el monto, pues, hasta pequeño suena, ¿no? Porque lo que se sabe, se depositó en Andorra son de miles de millones de pesos. Unona Folteria Unona Folteria